Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ya el servicio de la clase obrera desde el principio del siglo y luego ya entre los 40 y 50 incluso las subdivisiones de viviendas, etc. Hay una cosa específica como la prosperidad bueno, vayos que ya lo hemos dicho y aquí pues está la zona esta de Villaverde con el gran espacio de San Cristóbal que pasó de tener 0% de población inmigrante o 2% a tener un 40% de población inmigrante en estos momentos es uno de esos aris históricos que llevamos todavía intentando pero luego lo que resulta interesante es aquellas zonas que sin tener origen población muy vulnerable han sido ocupadas por la población inmigrante y básicamente nos sale Carabanchel Carabanchel son proporciones de los años 60, 70 con poblaciones de clases medias que lo que han hecho ha sido tirse y dejar esas nuevas enmiendas a la población inmigrante que o las ha comprado o las alquila o sea que tenemos ahí tres tipologías interesantes que nos permitirían hacer análisis también a la hora de determinar intervención de esos barrios porque ahora ya hemos visto que no son problemas es intervención de esos barrios bueno esto ya es Zaragoza lo conocéis definitivamente mejor que yo en el año 91 salían San Pablo y Madalena y Oliver ya en el año 2001 Oliver crecía había las variables sociodemográficas del barrio de Barrio River hacían que coge ese gran barrio que se mantenía San Pablo la Madalena pues tal aparecían las fuentes y y con población inmigrante solo tendríamos San Pablo y Delices con más de 20% la intersección sería pues una todo lo que sería casco y Delices en el corporación inmigrante y el resto población estable por lo menos en el año 2006 no se ve como estará cuando podemos hacer los datos desde el año 2011 pues también hemos estado aquí está la comparación de esto eran ya no los barrios sino las secciones censales que salían por un motivo u otro no si os doy cuenta esto en Madrid pues las secciones censales están repartidas en este eje a línea 1 con pruebas de vivienda si vamos el paro esto los que sois aficionados a juegos de tronos no pues esto es la M30 no y esto es la otra del muro no a la otra del muro está la población sin estudios y la población en paro no fíjanos que hay tres secciones de paro y alguna por aquí arriba por esta parte que está rota la M30 por la actividad de la Etetuan por estudios pero realmente en Madrid la segregación socioespacial sigue siendo dentro fuera de la M30 y sobre todo el arco sureste en Madrid históricamente ya Vidalgo lo pintaba como había un credente de calidad para el Olgo de Rama y las clases nobles no se están solamente en el norte sino en un eje noroeste porque es paralelo al granito a la buena calidad es un eje que está sobresustentado incluso en la calidad geológica o calidad del agua hacia arriba las aguas graníticas y abajo de los yesos y en el barrio de Madrid podemos llamar así con los barrios bajos del casco histórico de Madrid podemos llamar barrios bajos entonces bueno pues ahí hay una distribución es muy interesante es más interesante analizar un organismo complejo y que ha crecido en el que crecen las desigualdades frente a una ciudad que tiene un carácter más estable yo creo que una integralidad del concepto de ciudad yo creo que no se producen estas divisiones brutales que también se producen en Barcelona bueno aunque hay alguna imagen de ejemplos no tengo muchas pero sí quería pasar rápidamente por algunas de las cosas que todos compartimos sobre la regeneración urbana integrada la primera desde mi punto de vista como urbanista y sobre todo ahora que estamos en un momento de transformación política se supone por lo menos de la creación política y hay unas elecciones municipales a la 60 aunque también no sé si saléis no sé aquí si hay que empezar de vista de todo o no bueno pero de todo o no de la alternativa no podrá de la lista moderna poderística eso no habrá todavía porque hay que tener ese periodo de primaria lo que sí hay una reflexión en que la ciudadanía quiere recuperar su derecho a ser eso nos debería recuperar el concepto de la ciudad y desde nuestro punto de vista la regeneración urbana no solamente tiene que ver con la calidad del matillo sino que es una medida social o una medida de redistribución económica que lo que hace es volver a situar los barrios en la ciudad y por tanto devolver a sus ciudadanos el estatuto de ciudadanía gran parte de los barrios que hablamos no solamente están en mala calidad por deconstrucción sino que sus poblaciones se consideran como poblaciones marginales dentro de la ciudad ese barrio no se considera parte de la ciudad a la gente le da susto no quiere ir ahí el que trabaja que vive ahí pues tiene menos oportunidades de tener trabajo ya no solo porque sino porque si dice que eres no sé qué barrio no te dan trabajo entonces uno de los problemas básicos y principales en la herramienta de la gestión urbana integrada es que su objetivo es recomponer la ciudad con un espacio homogéneo de cierta igualdad eso es el espíritu que tenían los primeros parámetros generales que es decir la transición política que fueron después de la muerte del dictador que fueron todos eran para vivir Madrid o para ir Sevilla recuperar Madrid ganar no sé qué todos eran cómo recuperar la ciudad eran lefebrianos aunque no lo dices en explícito y ese procedimiento ese proceso aunque nuestros técnicos los urbanistas siguen manteniendo ese espíritu sin embargo gran parte de la producción del espacio por el sistema inmobiliario y gran parte de los grandes proyectos que han hecho nuestros municipios lo que han hecho ha sido aumentar la segregación fijaros que entre el 91 y el 2001 ya se ha producido un asedio de segregación lo que se puede haber producido entre el 2001 y el 2011 en brutal luego entonces lo primero es que la legislación humana integrada es una política de redistribución económica que lo que busca es recomponer o resituar esas piezas en la ciudad de Colombia y por tanto devolver este tipo de ciudadano a los sus habitantes yo me acuerdo que estaba en Panamá en una reunión de Naciones Unidas donde están de buenas prácticas y subió a la mesa el representante de Uruguay porque en Uruguay daban un ordenador a todos los negros de todos los colegios entonces se levanta una persona y le pregunta ah no le ha contado el proyecto y tal pero cual es el proyecto pedagógico de esto y dice cual es el proyecto pedagógico de usted cuando la ha comprado ordenado a su hijo dice no esto es una política de redistribución social de redistribución económica esto es una política que lo que busca es que todo el mundo tenga acceso a las mismas cosas pues igual que su hijo puede ser listo tonto con el ordenador pues en los colegios pues habrá listos y tontos vendrá bien vendrá mal que le parezca pero tiene acceso a lo que no tiene lo que pasa con la ciudad porque un gran problema que nos encontramos ahora mismo es que nos han quitado los fondos o gran parte de los fondos económicos para hacerse la producción yo creo que el gran éxito de la operación que lideró Juan aquí en Zaragoza es que lo que hizo fue lo que se hizo fue dotar de unas condiciones de igualdad a esa población y eso fue una condición esa población había por distintas circunstancias se estaba alejando cada vez mal de de la situación del ciudadano medio y nosotros como sociedad decidimos reincorporarlo y por tanto es una política que tiene una es una política que tiene que tener una solución porque lo que busca es esa bueno el derecho a la ciudad busca reincorporar a ciudadanos la dimensión patrimonial esta ya según va creciendo las cosas es muy confusa porque cuando ahora lo que hay que ponerse es manos a la obra nosotros nos encontramos ahora estamos para mí ahora las ciudades y el sistema medio español es como un desván ¿no? entonces en ese desván tenemos viviendas tenemos lo decíamos antes tenemos aproximadamente 25 millones de viviendas de las cuales 8 millones 500 mil son secundarias son vacías y de las ocupadas tenemos un millón en mal estado olvidado las tenemos descolocadas por todos los sitios en algún momento alguien tendrá que decidir qué es cuál es lo que es socialmente más rentable y momentalmente más rentable mantener o mantener o no mantener igual hay varios que están por ahí que están construidos y es preferible no porque lo que es un funcionamiento porque solamente los gastos indirectos para el ayuntamiento de luz agua mantenimiento seguridad basura lo que sea colegios es inasumible por eso la dimensión patrimonial conserva creciente a lo largo de lo construido ¿no? que normalmente se va a reducir sobre el objetivo pero en este momento hay que determinar allí donde es eficaz ¿no? también hay otra dimensión patrimonial que no es solamente económica que es que la rehabilitación permite el mantenimiento de las redes sociales fuente de intercambio de conocimiento importante de innovación y solidaridad reduciendo la visión sobre los servicios públicos o sea que hay ahí también patrimonial distinto que es el patrimonio social el conocimiento etc. la dimensión económica bueno pues se supone que esta es una salida que nos parece razonable ¿no? porque podemos consumir la demanda de obra económica y la mano de obra necesaria la tenemos paro también consume una mano de obra más cualificada pese a lo que pudiese parecer realmente uno de los problemas que tenemos es que tenemos que convertir nuestra mano nuestra mano de obra productiva se toca la construcción porque hay gente que solo aprendió un sistema constructivo y un casi una marca ¿no? hay gente que solo sabe poner pladul y se tiró diez años poniendo pladul o lo que fuese rehabilitar un edificio es un poco más complejo ¿no? hay que saber más oficios hay que tener sensibilidad hay que tener cierta digo sensibilidad no sé si los que estamos aquí algunos somos capaces de poner azulezos ¿no? yo no soy capaz de poner azulezos tendiendo sensibilidad también esa capacidad profesional para absorber ¿no? absorber las cosas es una mano de obra que sería más interesante ¿no? un problema que nos encontramos que en una situación de crisis como la actual es muy difícil conseguir dinero o sea que ahora mismo el otro amigo mío arquitecto decía bueno este es el amigo que me dicen que tengo por el 30.000 euros para rehabilitar mi edificio yo no puedo ahí hay un problema también importante o sea que la legislación de la economía económica de nuevo nos obliga a administrar a poner en funcionamiento algunas de las herramientas que no la había en las tres herres y yo creo que nos faltan algunas que permitan llegar a un acuerdo con los propietarios que no pueden pagar de alguna manera para buscar soluciones económicas o comprar una vivienda y retirarse la economía la división ecológica bueno en este caso ya si lo derribamos y arreglamos por lo menos estamos atendiendo a la R de reutilizar y lo que también sería un buen momento para incorporar todas estas medidas necesarias de ahorro a las nuevas significaciones a las nuevas significaciones realitarias bueno aquí se supone hay un estudio de la fundación CERDA en el que decía bueno que hace un análisis en un momento determinado que decía que por 100 euros de subvención había 280 euros de inversión privada directa 400 euros de inversión total que permitían recuperar a la administración en torno a 96 euros ¿no? pueden ser medio optimistas pero sí que existe una recuperación a través de los impuestos y no quiero decir ya a través de los subsidios de paro que dejan de pagar ¿no? para que se pueda hacer un análisis un poco más en esa dirección bueno otra cosa sería veo que esto debe estar algo tocando el borrano entonces hay pataditas a la vuelta hay otra tipología que también nos obligaría a pensar nosotros llegamos a la meta ya como cuatro tipologías sobre las que intervenir que eran barros estructurados en el interior de la ciudad población normalizada complementar suficientes a las que probablemente podríamos pensar que las subvenciones son menores son subvenciones que incentivan probablemente muchas de estas personas sería el público objetivo para conseguir mediante alguna incorporación de alguna utilización del edificio la sea que sea un lugar comercial alguna vivienda nueva algún trastero más la reducción de consumos eléctricos energéticos bueno podría haber ahí un mundo para actuar sobre él ahí yo creo que las dimensiones no hay las dimensiones son digo que la política pública que no hay otro problema que son los barrios semiestructurados en áreas exteriores estos son todos los barrios de los años 60 70 y anteriores que se crean en las ciudades decimos semiestructurados porque tienen una población envejecida la renta no es muy alta no están en malas posiciones pero necesitan ser actuar sobre ellos si no queremos que decaigan rápidamente luego estarían los barrios estructurados en áreas exteriores que son los cascos históricos ahí estamos siendo capaces de actuar porque bueno mal que bien tiene unas ventajas importantes tiene ventajas de posición frente a los equipamientos tiene ventajas de posición frente al transporte público al empleo aunque no es posible aunque no están teniendo los resultados estupendos magníficos que nos hubiese gustado si que pasear por los cascos históricos de nuestras ciudades resulta relativamente notable interesante la población de inmediato de condiciones no hemos conseguido intervenir dentro de la vivienda pero es posible ahora ahí tenemos experiencia el problema real son los barrios desestructurados en áreas periféricas son los barrios en los que ya los problemas de estructuración social y pienso por ejemplo en las tres milidades de Sevilla donde ahí es muy difícil actuar solo se puede actuar con proyectos integrales muy potentes muy poderosos que tampoco nos aseguran la solución de los problemas de base yo otro día me fui a ver el barrio de la mina que nos parecía una buena operación pues no ha funcionado el resto del barrio de la mina es muy interesante la transformación del urbanismo pero las viviendas nuevas están sin vender y las viejas se reanudan hay que actuar con medidas más complejas y probablemente también hablaba antes con Francisco que igual hacer cosas más baratas nos hemos acostumbrado a hacer cosas más caras pero mejor hay que hacer cosas más adecuadas al rendimiento de la población bueno ante todo esto bueno que estarían los frenos el marco jurídico de la ley de 98 todavía pesa sobre nosotros que yo sepa ninguna comunidad autónoma ha desarrollado la ley de 2008 todavía no voy a tener la palabra y aunque la prueba de igual en el marco jurídico de la ley de 2008 no nos ha creado ninguna herramienta para actuar sobre el suelo urbano la ley de estatal de 2007 mucho decir que viene para la ecología y la sostenibilidad y no nos da ni una sola herramienta para actuar sobre el suelo urbano ni siquiera es más nos quita algunas herramientas de la ley del 98 como era el suelo urbano no consolidado y no nos recupera las herramientas anteriores que teníamos con el 92 y la ley del 75 que podíamos hacer de limitaciones del suelo urbano en cualquier momento y la ley del 75 sin limitación y con la ley del 92 simplemente manteniendo el aprovechamiento de la ley podemos intervenir lo primero que tiene que hacer el siguiente gobierno que viene no es hacer la ley de las tres herras es sino hacer una ley del suelo nueva que nos permita intervenir en la ciudad consolidada no tenemos no tenemos sustento jurídico para actuar no tenemos sustento jurídico para saber qué hacemos con esa persona insolvente o esas otras personas insolventes que hay en un edificio con esa persona como dice nuestro amigo Gerardo Ruiz en todas las comunidades de territorios hay un loco y un pobre la ley sigue sin darnos mecanismos para poder actuar para actuarlos sin machacar a nadie pero ser capaz de conseguir el bien de todos con el menor perjuicio o incluso se ocurre resumiendo por los datos la evidencia administrativa a partir de la vivienda se ha sido la misma todavía no hemos creado esos mecanismos nuevos el sector inmobiliario es que sigue pensando que va a la hora de vender viviendas es que no sé estos días después de una bajada del 40% del 20-40% del precio de la vivienda es un 06 y dice esto va en marcha y se cree que van a volver al sector de la vida antiguo tienen su dinero ya apalancado metido en cajas donde lo tengan y no han cambiado la cultura institucional que va cambiando muy despacio aquí tenemos en Canto Zaragoza tiene una cultura institucional de alta garantización significativa el valor inmobiliario actual esto cuando era caro porque era caro iba porque es barato cuando era caro porque no podíamos comprar las viviendas que estaban en mal estado y ahora porque es barato porque el valor de venta no nos da para repararlas ¿no? es curioso ¿no? esto es un sin mil el tema del valor inmobiliario no como decía Key en la obra de texto que eran ni ricos ni pobres sin todo lo contrario ¿no? el tema es como el mundo económico ¿no? con estas tasas de ahora mismo España si no crea empleo si no tiene una pequeña inflación no puede funcionar nosotros tenemos que tener una pequeña horquilla para movernos para producir una actuación inmobiliaria que sea realtable ¿no? ahora mismo había en Madrid gente que había hecho estudios de barro residual y el precio del suelo era cero o incluso negativo no tenía valor porque ya no se podía vender más caro de un puesto no construir ¿no? en algunos sitios ¿no? más algunos y luego está la falta de una cultura de participación que es fundamental porque es la necesaria para poner en marcha proyectos de barro bueno por ver alguna cosa más ¿no? 1 hora y 20 de una hora más o menos no veo demasiada gente consultando las tablets ni nada o sea que la extravagancia se me parece interesante bueno nosotros después del tema de los barros vulnerables tuvimos un pequeño y más tema así para establecer alguna metodología de rehabilitación ¿no? entonces nosotros tenemos esta página web que si la queréis a ver si habrá si habrá solos será mágico los ordenadores hacen cosas que me sorprenden nosotros tenemos un pequeño blog al que podéis acudir en el que podéis ver era mejor la otra mejor la que es el directo por lo tanto es esta tenemos una lo tenemos todo recogido en esta página web que es real no pongáis real solo porque sale en White House o sea hay que poner real tuyot un marido un madrid o algo de eso no, está bien pues sale en White House pero pero solo sale no nos equivocamos con el nombre es una de sus recalciones bueno aquí tenéis una operadora aquí podéis aquí tiene cierto interés porque tenéis acceso en el grupo de investigación hemos hecho distintos seminarios sobre temas como la utilización del censo y el padrón tenéis acceso a los vídeos a las presentaciones a los artículos que hemos publicado sobre algunas de estas cosas bueno digamos que tenemos un imágenes que lo que buscaba lo que buscaba era crear una metodología para tomar decisiones y evaluar las operaciones de rehabilitación ¿no? el programa de Marte que se acaba este año en octubre haremos una reunión a la que invitaremos ¿no? a acudir y no sabemos cuál de cara el tamaño el año pasado hace tres años la hicimos abierta a todo el mundo igual ¿no? fue agotadora aquello porque la hicimos demasiado grande no sé si seremos capaces de hacerlo es estrategia para el diseño y evaluación de planes y programas de regeneración urbana integrada esta herramienta en el proyecto es presentar una herramienta que permita tomar decisiones y comunicarlas ¿no? ahora veréis un poco esta sería una herramienta de comunicación aquí tenemos una de las áreas de intervención y hay unas categorías de unos ítem y aquí si es rojo es que el nivel de satisfacción es insuficiente si es naranja es mejorable y si es verde pues es suficiente ¿no? entonces lo que es interesante es que todos nosotros somos capaces sabemos ¿a quién no le ha ocurrido que en su plan parcial había árboles y una vez hecho el proyecto de colonización había desaparecido? ¿no? ¿a quién no le ha ocurrido que todas sus buenas intenciones cuando entrega el proyecto final de ejecución dice anda pero si había pensado ¿dónde quedó aquello que había pensado yo? que aquí sí que iba a poner no sé qué cosa distinta ¿no? necesitamos de tener algunas herramientas que nos permitan ir controlando y elaborando un proceso de participación bueno nosotros tenemos aquí en este proyecto tenemos definidas tres grandes ejes de interés que es la sostenibilidad ambiental la valoranza y la calidad espacial de lo que hacemos y hay cuatro áreas de intervención clásicas que son la edificación la socioeconómica la integración urbana y la calidad del diseño urbano en vez de ambiente local nosotros bueno tenemos aquí cómo se hace qué es lo que hay que hacer sería medir intentar y llegar a la orientar integralidad luego ya veremos si se puede hacer o no primero aquí tenemos un poco tenemos las cuatro áreas el coordinador general soy yo y luego la coordinadora del banco de un interritorial la profesora María Castrillo tenemos el profesor de Valladoliz el profesor de Domingo Sánchez colabora de Sevilla el profesor de Abate Sánchez investigadora del IMAXD en edificación el profesor de la Universidad de Palo Deque muy conocido desde la Roza por sus intervenciones que están acompañando el profesor Alejandro Tamayo de la escuela de Quimilla Rodríguez de la escuela de Quimilla Rodríguez y el investigador de Iván Rodríguez el diseño de medio urbano y medio ambiente local hemos puesto al profesor del operativo al profesor José Fariña los profesores lo conocéis incluso habrá algún alumno que haya caído en la red desde su blog el blog de Fariña y ahí tenemos a Miguel Ángel Garber que en estos momentos se ha ido de España y está profesor en la Universidad Valparaíso Carolina García que es profesor es investigadora y es investigadora de la Universidad y Peral Vega geógrafa experta en temas de moralidad y sostenibilidad en socioeconomía pusimos al frente del operativo Ángel Aparicio ingeniero de Caminos que fue director del CEDES y también ha trabajado en temas de políticas europeas y muy pegado a él al profesor Julián Guazín que es sociólogo de la Universidad Carlos III con el otro de los padres Camacho e Isabel González que es lo grande y luego suponía que había tres esto es como el yo el super yo que nuestro super yo o en jerga los tacañones los super tacañones eran tres áreas estaba Jesús Leal desde el punto de vista gobernanza sostenía Naredo y calidad espacial la mitad de Mojana hemos de decir que esto fue muy ambicioso y aunque si hemos contado con ellos no en la medida que quisimos yo creo que todos los que tenemos un imagen así sabemos que bueno que tampoco en este se puede estar molestando a la gente bastante colaborar con nosotros pero bueno aquí está esta metodología fijaros que las cuatro áreas se intersectan con los tres grandes ejes bueno aquí se definían los objetivos pero un poco el asunto el tema básico era volvemos a insistir nosotros lo que queremos hacer es una herramienta de determinación de objetivos y evaluación de proyectos he de decir que para el IMAXDMASI no solamente contamos con esta gente sino que conseguimos el apoyo de lo que se llama entidad promotoras observadoras por lo que me quiero equivocar de 15 o 20 empresas municipales de vivienda de España yo creo que Juan firmó en una especie de firma de decir bueno ¿qué estoy haciendo con estos? eso nos ha permitido contar con su una participación directa nos ha permitido preguntarles cosas a veces y nos va a permitir ahora volver a llamarles al final también para que participen en una reflexión de basuras la idea es un sistema de evaluación por consenso por eso os habéis visto hablamos de insuficiente suficiente y mejorable porque eso es una decisión salvo cuando haya normativa que entenderá que sea de aplicación obligatoria en lo resto las cosas se van a determinar por consenso podemos nosotros tener una visión de que algo es insuficiente y los vecinos decir que es suficiente ¿no? ¿qué podríais tener? entonces eso no nos interesa al fin y al cabo como cuando haces planeamiento yo cuando hago planeamiento y voy a un municipio les digo lo que pienso en ese intento convencer de lo mío pero el que se quedará que dará a vivir allí es el del pueblo o sea que no sé aquí igual esto sería una herramienta que serviría para hacer este análisis esta herramienta procede ya en su origen del trabajo que hicimos para el gobierno vasco en colaboración con Ternalia y que aquí hemos mejorado para el vasco Dios mío esta está mal no está mal en el sentido de que me he dado cuenta y he metido cuando teníamos dividido el comercio social y económico la división de socioeconomía perdonadme ahora y más de ella no está dividido bueno cada una de estas cosas el social y económico está mezclado está dividido en cuatro grandes áreas que sería la de encaramiento urbano el diseño urbano local y el medio ambiente la edificación y el socioeconómico nosotros hemos dividido esas áreas sin unas categorías que entendemos que eran consistentes esto es la producción de interprocesos discusión interactivo con el equipo más hemos contado con la colaboración de doctorandos y profesionales en distintas fases del proceso y lo que hemos sido esas categorías entendemos ahora veréis que son consistentes y luego con esas categorías se divide a su vez en ítem desgraciadamente estas son las transparencias o sea ayer cuando lo monté debía estar yo que mal porque me cogí las frijas y todas las nuevas bueno que me digan el cisco duro no había problema pero bueno seguís pensando que esto es cierto urbanismo sigue siendo un planeta urbano y tiene las categorías fijaros por ver de alguna manera este es el ejemplo que hicimos con el gobierno vasco donde aplicamos esta metodología por primera vez aquí estaría la intervención aquí delimitamos el barrio de Zalamaga los más mayores sabemos que aquí se hizo la matanza de Vitoria en el año se acaban de celebrar en los 35 años o algo así pero ese año 60 cuando Fraga era ministro de Gobernación es un barrio de población obrera esto es como claro en Jauja en Vitoria los barrios vulnerables son los vulnerables si es cierto que había algunos problemas que empezaba a haber se estaba colocando una cierta aseveración social a nivel que se produce que eso es en Vitoria de población inmigrante y con el gobierno vasco como allí hay que hacer como ya sabéis que el país vasco es una autonomía federal ¿no? estuvimos tres equipos y cada equipo tenía que hacer una propuesta en una de las tres provincias porque si no las diputaciones pues se enfadan con nosotros anotos tocó a Lava y de Lava pues claro que íbamos a buscar en Lava ahí no hay nada que se mal ¿no? en general mandara a Murrio pero a Murriot cuando eran cuatro bloques y además a Murriot tampoco tenía ninguna estructura humana suficiente entonces nos quedamos aquí fijaros que aquí pues hay un análisis y hay una serie de intervenciones la hipoplaza la conexión de los espacios libres la naturalización de la plaza de Yodio la recodificación de la calle Zaramaga la gestión del agua de lluvia había una serie de interrupciones que estaban asociadas a las distintas escalas ¿no? bueno aquí estaba la de Medio Ambiente la de Medio Ambiente esta fue bastante interesante porque lo que hicimos fue integrar el proyecto todos habéis oído hablar de la de Medio Ambiente de Vitoria en la lluvia Auditoria relativamente cerca de Zaramaga estaban las lagunas de Salgrúa ya sabéis que es un proyecto de estos que como decía nuestro amigo Luis Andrés Oribe menos mal que salió bien ¿no? cuando empezaron a cerrar las lagunas no sabían lo que iba a pasar ¿no? y todas las lagunas han salido bien y ha sido un proyecto de la generación ambiental exitoso muy importante que además tiene un tema muy importante que es el tema de la difámula de los pájaros entonces este proyecto lo que hacía era integrarse y acabar proponiendo una propuesta de esto a veces no sale de prisa una propuesta en el barrio de Zaramaga una propuesta en la que hubiese una laguna unas zonas pues esto esto es en la Olimpiada de Pekín una torre para los pájaros ya sabéis que hay un todo proyecto de recuperación de pequeños pájaros en la ciudad ¿no? que estamos perdiendo los pájaros los gorriones están desapareciendo ¿no? expulsados por las burracas los mirlos las palomas y las cotorras argentinas ¿no? y las gaviotas ¿no? entonces hay toda una política de recuperar pequeña bifauna la pequeña bifauna pues se recuperaba creando aquí en la plaza pues un pequeño reservorio de zarzales en la que no pueden entrar ni los gatos ni los grandes pájaros una laguna porque para que haya pájaros tiene que haber agua y eso es lo que nos podía asegurar en la que parte de las de las aves migratorias que pasaban por Fasburua pudiesen entrar a través del anillo verde interior y parte del anillo aquí con otra laguna que hay aquí y realmente mejorar la accesibilidad y la existencia de aves en el territorio ¿no? de aves de cierta calidad ¿no? de aves de pequeñas aves insectívoras esto ya lo teníamos lo habíamos propuesto en otras zonas en Madrid con la red del pueblo de diversidad sobre todo el tema de aves el tema de aves es muy sofisticado no sabemos claro lo que tenemos una de las acuerdos es cuando habíamos pájaros cuando había pájaros de verdad no hirros y horacas ¿no? incluso cuando había lagartijas y lagartos ¿no? y todo tipo de cosas en la ciudad entonces realmente hay una cosa importante la presión que ejercemos sobre el espacio rural que es tan grande que solo se puede revertir si mejoramos la naturalidad del espacio urbano desde el punto de vista ecológico o sea que ahora el proyecto no es tanto mejorar que también la accesibilidad exterior sino reducir la presión sobre ese exterior mejorando las cualidades de la naturalidad interior si tú pues este no es el batoño de aves ya entre un propio barrio y ejemplo mi barrio en Madrid tenemos la desa de la villa la desa de la villa resulta que es un espacio que refiere mucho a muchos pájaros porque está conectada con el corredor de manzanales con el parque con el pardo incluso más allá entonces yo he visto pájaros porque tenemos un catálogo de ascensados de 108 especies diferentes en la desa de la villa lo cual crea y reduce la presión de que la gente tenga que ir a ver pájaros para no ser donde otro tanto pues es la creación de agricultura ecológica al interior de la ciudad pequeños huertos no de producción sino de educación de socialización que es lo que se está produciendo ahora mismo en los cuartos que será una de las cosas que hacer luego estaba ya la propia edificación la propia edificación ya esto ya requiere de un análisis en profundidad en la edificación puede tener toda una variable de deficiencias puede para empezar no cumplir acceso accesibilidad esa es casi la prioritaria ¿no? de un edificio que no cumple accesibilidad digamos que es es un problema para sus pobladores o sea la gente que vive en una cuarta o una quinta planta con 75 años con problemas de noctubridad que no sabe que no sale ya no usted tenga condición en buenas de su vivienda es que encima está en cerrar o media ¿no? la segunda sería la aproximación de las dimensiones de habitabilidad de la vivienda a un programa recacional a un programa de protección oficial bueno primero la habitabilidad la segunda no sería accesibilidad sino sería la estabilidad del edificio y sobre todo la envolvente del edificio y su fachada de manera que cumplan los mínimos del código técnico de la edificación o lo supere la tercera sería todo el tema de consumo energético del edificio su reducción y ya iríamos por tanto ya el siguiente sería el programa de educación y este y a partir de ahí pues todo lo que veamos sigue creciendo ¿no? mejorar incorporar temas de autoproducción energética incorporar temas de mejora del interbloque para que la calidad ambiental sea mejor la incorporación del interbloque a los vecinos para la protección de estos tipos de bloque que no se sabe dónde acaba y empieza el espacio público fijaros que es una carencia que nos podría haber resuelto la ley del 2008 ¿no? ¿qué hacemos en estos sitios de quien no sabemos quién es el interbloque? ¿no? la ley del 2008 no nos dice nada sobre el tema sobre el cual consiste ¿veis? pues aquí por ejemplo en este caso pues se aprovechaba la resolución de la accesibilidad mediante un bloque de escaleras exterior pues ya estaba resuelto antiguamente con la ley de accesibilidad con la ley de sostenibilidad y tal y ahora es con la ley de las tres L y aquí se aprovechaba y se metía una serie de cosas nuevas como era pues todo el tema de accesibilidad a las instalaciones nos permitía mejorar las instalaciones las instalaciones de beneficios y pero sin embargo no obligar a los habitantes a incorporarse a ellas más cuando les hiciese falta ¿no? hay algunas soluciones también hay que tener en cuenta ¿no? la gente porque es lo que decíamos antes yo tuve una cadera pues a lo mejor la quieres amortizar aunque tú le has puesto una posibilidad de comenzarse a una central a una central técnica de barrio pues hasta que entre en razón igual pasan dos años ¿no? hasta que se dé cuenta que le sale más caro habilitar la cadera todos los años y pagar el seguro y tener agujeros con la cadera ya no ya no pero antes tenía agujeros para la ventilación etcétera etcétera igual me sabe mejor quitarla ¿no? aunque esté nuevo luego estaba el tema social y el tema socioeconómico que hacíamos un análisis pues de las demandas sociales del barrio y eso nos llevaba a acabar haciendo una serie de propuestas que tenían que ver con bueno no está aquí pero ya digo que me me he equivocado que tal de de copias bueno pues si me he equivocado o no las he guardado que sería lo que normalmente hacemos ¿no? es decir no venga ya me ya he acabado bueno aquí teníamos una serie de propuestas que eran dirigidas pues a la recuperación de una plaza que había aquí en la que íbamos a poner un centro de con no que ya teníamos un mercado ecológico porque ya estaba ya estábamos del ayuntamiento que tenía pensado en un mercado de productos ecológicos en otro sitio entonces pues hicimos una encostación con la posibilidad de tener ahí la central térmica una cosa que permitiese un espacio para el trueque parte del aparcamiento se ponía aquí pero no se ponía en se ponía la mitad en un subterráneo y la otra mitad medio en superficie de manera que cuando no haya coches que sean entre unos años esos edificios pues no eran tan para algo ¿no? yo mi teoría que como entre unos años no vamos a tener coches entre los aparcamientos lo vamos a tener que dedicar a la guía de Chambiñón ¿no? si vamos a uno de estos edificios nuevos nos hacemos con la posibilidad de que posteriormente sean reutilizables para otra cosa bueno hasta que tenemos ahora la demanda apartamente resuelta y en 10 o 11 años pues con el subterráneo nos gastará y ya que no podemos poder dedicar a otra cosa ¿no? ahí hay algunas dimensiones de ese tipo bueno pues fijaros esto era el tema lo primero que se hacía era se propone hacer un análisis de este tipo y se utiliza un sistema de comunicación entendible por todo el mundo ¿no? lo que está mal está en rojo lo que está bien está en verde y lo que está en rojo está en naraza entonces hay que tomar decisiones de lo que uno quiere hacer ¿no? podemos hacer esto oye pues va a quedar estupendo ¿no? pero tienes por el acuerdo con los vecinos ¿por qué hacemos esto y no esto? y luego llega la cuantificación económica pues a lo mejor no tenemos para todo entonces este sistema lo que nos permitiría es cuando tomamos decisiones saber por qué las abandonamos y por qué las tomamos las tomamos ¿no? hago esto pero no hago esto o sea o sea tu mercadita va a salir mal en temas socioeconómicos y eso las cosas al ayuntamiento va a hacer no sé qué al lado que lo resuelva él no nos atañe a nosotros no tenemos el dinero o lo que sea ¿no? con lo cual pues aquí tendríamos la propuesta de la madrugía os he dicho que las áreas que habíamos propuesto eran enterizas porque las habíamos sometido a un proceso de evaluación ¿no? no podemos llamarlo encuesta porque no es propiamente una encuesta sino fue enviar una encuesta telemática a nuestros amigos colaboradores EPOS etcétera etcétera para saber su opinión ¿no? nosotros teníamos era una encuesta que se tardaba más de media hora ¿no? o así como un poco un poco más si te lo tomamos muy en serio ¿no? como esto con nosotros a Juan un poco más ¿no? porque en realidad claro se compone de cuatro áreas veintiuna cuatro áreas veintiuna categorías veintiuna categorías y ciento veintitantos ítems y preguntábamos a la gente cuál era esos ítems cuál eran los que había realizado alguna vez en alguna de sus experiencias en su experiencia cuál es el utilizado y luego le preguntábamos como experto cuál es que eligiese de cada área los diez que le parecían más importantes ¿no? lo cual le obligaba claro a tomar una decisión de ciertas eventos ¿no? aquí pues aquí tenemos la gente que nos ha respondido pues no lo que muy bien pero son no lo que muy bien pero serían son la característica de los que nos contestaban cuántos son de cada cosa profesionales de cada cosa están aquí profesionales de la edificación del medio ambiente urbano y digo del diseño del medio ambiente local esto era socioeconómica y esta era edificación o sea que tenemos aquí la que son 125 respuestas ¿no? 130 190 respuestas y lo que es interesante es que ninguna de las categorías es lo que nos parece importante porque entiendo que las categorías si son comunicativas y los ítems son contextuales se podrían cambiar porque son de cada sitio ninguna de las categorías tiene menos de un 75% de valor de a ver aquí va aquí está ninguna está valorada por debajo del 75% verdad ninguna se ha utilizado por debajo del 75% y ninguna se ha valorado por debajo del 60% bueno esto es un número significado en el que el número de respuestas va entre 100 y 140% porque depende de la es una proporción entre ellas en función del número de respuestas esperadas y no sé si es la media entonces hay unas que están por debajo y otras por encima del 100% lo que nos da unas muy valoradas son muy utilizadas de todo cuál es lo interesante de aquí que ninguna está muy lejos de ser o sea que nuestras categorías no son racionales por lo cual quiere decir que el sistema ha pasado digamos que podemos seguir adelante con el procedimiento con la publicación del documento con su opuesta de bate porque digamos que este es el sistema que hemos utilizado para la validación de las categorías utilizadas realmente lo que es interesante es ver cuáles son las categorías menos utilizadas que serían las menos valoradas y menos utilizadas pues sería la DM6 que es el compromiso ambiental de la restauración la S2 la REC económica la ED5 que es la sustentabilidad de la edificación la OT5 que es metabolismo urbano la L1 que es el estado inicial del edificio que nos parece bueno que más da metemos a ello su definición precisa y la S4 que es la de estructura residencial es un gran defecto que tenemos que no solemos modificar en las clases de rehabilitación la estructura residencial si tenemos viviendas de dos dormitorios son de dos dormitorios son de tres son de tres no nos hemos atrevido todavía hasta ahora a hacer una de nuevo probablemente no tenemos carácticas suficientes la rehabilitación donde se quedan en los sustantivos del edificio en una división que se terminó en la división horizontal y ahí tenemos el tema la más valorada es la L3 que es la estabilidad del edificio y luego pues ya por debajo la DM2 que es el diseño urbano y medio ambiente y el estado y salud pública y bueno pues aún las por aquí como la más valorada DM1 que sería la accesibilidad no hay nada distinto a lo que esperábamos pero nuestras secciones nuestras son enterizadas lo hago ya si nos vamos a los ítems los ítems hay mucha más disparidad sobre todo porque claro es una categoría inmensa de ítem no todos se usan y bueno pues nos llevaría una disparidad más importante tampoco hay ninguno que se vaya de la línea media no sea la dispersión entre valoración y uso que se va a suceder y nada más pues lo próximo que vamos a tener es este año es el manual en el manual tenemos una descripción formalizada del funcionamiento de la encuesta una descripción de las áreas una descripción de las categorías una descripción de cada uno de los ítems con los sus autores cada ítem ha sido escrito con una persona realizado con una segunda y tienen bibliografía y tienen hacer los palos dentro de nuestras posibilidades y luego pues un seminario que haremos para la integrada que haremos para octubre que tampoco se ha ocurrido como enseñar porque como no sabemos va a haber cambios radicales en las políticas municipales y autonómicas en el sector de la secundaria ¿no? nos quedan ¿no? menos ya 59 como dice el otro y estamos a punto y nada más yo los bueno si podéis crear en real tu y otro no real si queráis ahí y luego pues bueno lo que recordaba Javier que era el tema de la otra página que os podía interesar de hacer por el futuro más sostenible esta es por hacer ya por aprovechar ya que te la recita al principio esta es una página que os puede interesar porque tiene una documentación importante por ejemplo tiene el catálogo completo de barros vulnerables o sea que aquí en documentos tenéis el ah no me dejo otra vez ah trampa no me dejo pasar puedo contarlo pero no hacerlo ¿no? bueno tenéis el catálogo de barros vulnerables de los documentos hay algunos documentos clásicos de urbanismo traducidos a buen castellano en algún caso con la adicción en el idioma original y luego lo que sí podría interesar a algunos de vosotros es repasar las buenas prácticas desde el año 96 Naciones Unidas hace un concurso de buenas prácticas en el área para tener una buena práctica tiene que tener tres condiciones haber sido ser sostenible en el tiempo no ecológicamente sino sostenible mantenible suponer mejoras inmediatas no futuras hipotéticas para la vida de las personas y tres que se haya hecho en colaboración de dos entidades que normalmente no colaboran entonces tenemos un catálogo de los veinte años de los nueve concursos porque el último no lo tenemos de buenas prácticas todas las buenas prácticas internacionales traducidas todas las BES traducidas al castellano y luego todas las BES españolas y latinoamericanas ¿no? los cuales debemos tener milírico prácticas que os permiten buscar por temas por palabras clave etcétera etcétera no podemos saltar esto ¿no? ¿a ver? no, no me lo puedo saltar bueno sin más bueno yo creo que ya ha sido bastante agotador y y y nada más podría haber traído a lo mejor hablando con con Javier igual había convenido haber hecho más hincapié en la propuesta de Ferramada pero quizá he entendido mal y he apostado más por el marco que por el proyecto concreto me lo puedo saltar voy a avanzar por alusiones primero decir bueno primero decir que creo que ha sido una gran suerte y muy significativa porque me he enterado que ha sido invitado por el grupo de alumnos es decir el grupo de alumnos de esta escuela ha decidido que su persona invitada y su tema sobre las dos cosas porque han elegido muy bien el tema y muy bien a la persona es muy significativa de lo que está empezando a ocurrir en las escuelas de arquitectura o sea que felicidades a ellos por el equipo y felicidades también a ti pues porque yo creo que has hecho una presentación de marco general de la situación que ha introducido es muy interesante y que espero que les ayude te quería agradecer por supuesto la referencia se han hecho todas elogiosas aunque también es cierto que no estamos satisfechos al 100% de todo el camino realizado pues alguna pues algunas cosas son así has nombrado a Zaragoza como una ciudad que tiene un alma rehabilitadora pero en las charlas tanto fuera como dentro digo que como mínimo en Zaragoza hay dos almas la rehabilitadora y la que escapa también de hacer cosas como el barrio de Alto Sur con 30.000 viviendas en su objetivo 2.000 o 3.000 actuales y que está pues como está para que quiera en la región que también tenemos nuestras propias intereses y por último haces un comentario como sé que ellos no han visitado respecto del barrio de la misma en cierto modo yo creo que a nivel español representa bastante bien el concepto de regeneración urbana integrada que parece que todos vamos hacia él a mí no me importa crear rehabilitación urbana integrada al final las palabras lo que importa es lo que se hace en nombre de las palabras pero has dicho no ha funcionado hombre yo te quería pedir un poco que un poco profundizaras en esa frase corta un barrio construido en los años 80 70 más bien de prisa y corriendo que durante 20 y tantos 30 años ha estado mal y nadie ha dicho nada que en 10 años que se lleva trabajando 10-12 años con una inversión de cerca de 10.000 millones no 10 millones de euros no pero va por allí va por allí no es un millón son 10 100 millones 10 mil ¿cuánto? 100 millones 100 millones igual seguro que hay alguna persona en la sala que sabe muy bien lo que se ha hecho que es Noelia que está trabajando sobre una tesis sobre esos valores hombre que haya pillado la crisis a unos aspectos concretos de mezcla de vivienda si no se hayan podido vender decir que no se ha rehabilitado que algo se ha rehabilitado a ver yo creo que el camino es el adecuado la metodología es la adecuada los medios que se han empleado son proporcionales y tal lo que pasa es que probablemente haya que esperar algo más o al menos si que merecería la pena vas a hacer una matización respecto de que no ha funcionado pero al menos metodológicamente hay que reconocerle que tiene unas anchas virtudes todo mi cariño hacia yo, Víctor Meo por supuesto y yo creo que el proyecto en principio todos pensábamos que iba a funcionar ¿no? yo creo que todos pensábamos que iba a funcionar hombre ya ha ido un poquito alto de cosas por el volumen de vivienda que se proponía el propio eje casi no sé ahí tenía algunas dificultades de conexión nacional con el mar y tal pero bueno yo la semana pasada la semana pasada no había estado en un día y en un día había estado hablando como las madres de este tipo de proyectos dos operaciones en el que un barrio de estos franceses incluso hay alial de Ribos hace lo mismo ¿no? mete vivienda para nuestra población ¿eh? La Douchette ¿eh? Sí sí y otro y no más no se llama no la foto supongo lo que pasa es que el volumen económico que ponían y las expectativas económicas eran mucho menores o sea yo creo que la mina se dio yo creo que la mina ahí nos pasó lo que a todos pensábamos que había mucho margen y tal ahora mismo la mina el otro día la recorrí y los pisos llevan tres años sin venderse los nuevos hay solares abandonados y los edificios públicos incluso hay algunos ocupados porque había un tipo que me perseguía ¿no? o sea yo estoy acostumbrado como soy de barrio tampoco soy de arredo ¿no? y entonces me llevé o sea yo el recorrido que hicimos fue nos bajamos en el barrio de verdad mi metro lo fuimos a ver y realmente claro la organización es buena bueno la organización es mejor lo que hay de otros franceses eso que no tiene nombre lo que gastan vamos en los arreglos y lo nuestro nos parece claro que las proporciones son también yo creo que ahí es la falta probablemente de dinero público o sea que nosotros lo que demuestra la mina es que hace falta más dinero público yo creo que ese es el tema o sea todo el proyecto estaría bien estaba bien porque además si no ha desaparecido porque son viviendas de protección ¿no? la parte de la mina no sé si habían adquirido o no de iniciativa pública etcétera yo le creo que lo dije primero me encontré a un tipo que estaba colocando vallas más altas ¿no? y le pregunté y ya me he hecho y yo me había puesto una altísima ¿no? claro el problema allí es luego en otro sitio había una producción bastante interesante de arquitectura pero ya me di cuenta yo que esta producción a que se la endosen con viendas de protección oficial le va a costar un poco mantenerla porque la verdad es que se ha ido a proyectos de arquitectura bastante complejos y tal se acabaron tienen un mantenimiento más complicado de ahí ya se me acercó el vigilante ¿no? el vigilante que lleva su familia lleva en tres bloques donde están ellos no se meten aquí y ya me explico dice esto aquí y le dijo la gente vea en la cámara que aquí te la roba ¿no? a empezar las avenidas que están muy bien no he pasado un coche o sea yo puedo ir andando perfectamente por medio de la calle sin ningún problema ¿no? hay que decir los locales se cometieron algunos errores también en la mina que yo creo que es una falta de acotación del manzanario volvían a tener demasiado espacio en el público y tal lo cual eso es lo que iban a acabar acabando yo entiendo algunos vallanes ¿no? y luego cuando nos seguía ese tipo cuando se intentaba arracimar más para robar la cajera a la cámara de fotos me accedía a la biblioteca en la que justo detrás han puesto el centro del metadona y estaba un señor en la puerta a que identifique como mío como de de mi tipo o sea el tipo de barrio de calle que iba a contar algo y era el tipo del no sé si lo que había sido a la mina lo habéis visto no es el responsable sociocultural de la mina y me dijo que aquello iba mal que realmente no se han arreglado las viviendas que no se vendían y que claro que todo estaba sometido a una crisis espelotante por eso que lo digo que a lo mejor nosotros el problema es que realmente hemos sido en la mina se fue demasiado optimista yo creo que eso es un tema o sea como tenía tan buen aspecto yo creo que que se podía ser optimista yo creo que sea un me agarro ni de yo ni de yo ni de yo que ellos son más en la operación son la mano que hace un buen proyecto pero bueno la concepción como siempre no se va a ser culpa nuestra nos acompañan los que tienen una visión más compleja y yo creo que va a ocurrir que se hizo en un momento probablemente de 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 económica se ajustó muy fuerte pensando que eran algunas cosas por ejemplo pero el tema institucional tampoco va por ahí con lo cual algunas cosas han ido cayendo por la crisis otras por no sé qué probablemente el planamiento hay que decir siempre como un como una opción ¿no? si vamos a si rozamos ¿no? rozamos el límite pues nos puede ir mal o sea es que es interesante claro es que a todos nos ha gustado siempre solo por acabar ese proyecto tenía dentro de sus cinco aspectos método lógico es una evaluación un poco de los resultados el problema es que este proyecto como bien estás diciendo no ha terminado porque directamente lo han suprimido es decir las autoridades anteriores han decidido que esas políticas de revitalización o revitalización pues se 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 una especie de revisión del propio plan que les permitiera rectificar o que no proponer si pero hay un tema impresorable que es el de los edificios de buena calidad privada de vivienda protegida pero libre pero a parte de privados que es estar allí estar allí y es que no aquí no sale no es un tema no pero por favor si se acuerdan ese tip me aprecio respecto al fin en ello es que era la casualidad no es casualidad es el premio hacia el urbanismo es una experiencia de las más avanzadas no es la que más en primera fe de la región en primera tontería estuvimos en dos otras ocasiones la última con estudiantes del máster en octubre estuvimos viendo además miembros del equipo Sebastián Lourner nos explicó como iba en fin es un tema bastante importante para el municipio donde se da todo ese ejemplo pues un barrio que yo cuando era estudiante y vamos a verlo como ejemplo de último modelo de la acción urbana constructiva y lo demás ojo porque es que hay otros que era un desastre de partida este era un modelo nosotros íbamos por ahí por después si hay algo encargado entonces bueno pues ahora esto nos ha pasado en otros sitios salir un poco del marco por aquí los vecinos en Amsterdam por ejemplo también fuimos en febrero si os recordáis alguno donde tenías que nada más llegaba aparte de muchas cosas en Amsterdam vamos a ver dime y mera es un barrio de 100 mil habitantes entonces también eso pasó algún viaje de célebre que íbamos entonces cuando éramos jóvenes estudiantes y el ayuntamiento de Amsterdam hay cosas muchísimas cuando es lave no sé qué pero esto es lo último lo último es un desastre lo primero que lo dijo la persona la arquitecta que nos acompañaba de costos y mis que era en error pero se fue a vender mucho de los árabes entonces algo lo que iba un poco porque esto podría generar en una discusión especializada que lo creo que es muy interesante pero un poco en el que entras al público de los estudiantes yo creo que parece que hay muchas cuestiones a discutir pero a mí me parece que hay una fundamental que es ver cuando en una de estas pues bueno en todas partes a veces los puntos fuertes y débiles y los que están muy bien y los que vienen yo creo que hay que aprender de todo de los errores por supuesto y también y ahí lo sabemos pero en el marco así más general y metodológico hay cosas que frenan el hecho mayor a la persona y allá el marco jurídico con la única que hay que hay una que a veces que es la escasa cultura institucional entonces ¿a verlo por qué pasa? institucional no entienden no eso somos nosotros a la casualidad a los que en las administraciones los que hemos pasado por allí porque hay una parte que son somos arquitectos entonces eso tiene que ver también con el sí que llevamos arquitectos que llevamos que algunos no tienen en su vida y hay otros que les cuesta mucho pero les cuesta tanto que ese factor es difícilmente cuantificado y medible y tal porque claro el otro hombre sí con la persona inmobiliaria en el marco clima se sabe de la situación todo esto es más difícil pero bueno ¿cuál es ese problema? ¿por qué? porque hay uno que está en un departamento porque hay uno que en fin sabe hacer lo que sabe hacer tampoco se pone con este chip integrador interversal y como lo queramos llamar entonces pues no es la suya entonces por ejemplo en nuestra querida ciudad donde efectivamente hay una alma rehabilitadora se han hecho cosas muy interesantes y todo lo demás yo creo que es bastante modesto porque precisamente ese factor institucional en fin llega hasta donde llega es decir en sentido amplio estamos hablando aquí donde hay que integrar pues no solamente los que están rehabilitando viviendas como se saben sino que tenemos que hacer urbanismo que hacer por aquí y eso en fin está justito todavía y a lo que voy es que eso tiene mucho de ver lo que decíamos al principio que afecta a todo el mundo o sea o desde las escuelas de arquitectura y nos ponemos las pilas y desde el principio o si no pues es muy difícil porque enseguida se entiende cuando nos dan esa escena y dicen ¿para aquí qué pasa? que te sabes perfecto aparte la buena voluntad y los políticos y lo demás haciendo un poco la autocrítica aparte de que los gobiernos y los políticos son todos los humanos son desastrosos aparte haciendo autocrítica pues hay unos déficits déficits de formación de visión de la obra etcétera evidente pero no entonces bueno sinceramente para intentar entender un poco que puede haber incluso en los mejores casos en la mina con buenos proyectos es buenísima con algo de grandes premios a pesar de eso pues es difícil llegar a solución si encima en vez de esas citas de realización ya que no es esa y les notas con el más medio que es pues no sé no sé a mí me gustaría que los estudiantes aparte de ahora profundizar sería muy interesante porque la mina que falló tienen que a ciertos bueno no sé no lo veis como lo veis lo que hacemos aquí lo que se hace fuera lo que se puede hacer y lo que os gustaría hacer si queréis si sabemos si podemos pues a lo mejor hacemos lo que podemos y es a colación un poco de lo que ha comentado Juan Rubio que es el caso que toca bien en Zaragoza pero hay muchas otras ciudades en las que ha pasado con el boom inmobiliarios se han creado barrios normalmente residenciales en las afueras de la ciudad que hoy en día se han quedado pues muchos a medio hacer y entonces aparte de este movimiento de rehabilitación dentro de la ciudad ese que se necesita en las periferias y que además incluye barrios que en el baremo que has comentado para calificar como barrio vulnerable estos barrios no entrarían no se situarían dentro de esos barrios vulnerables porque en cuanto a nivel de renta normalmente son personas jóvenes que se han instalado ahora ahí tienen acceso a educación y obviamente la vivienda es vivienda de nueva planta que ya cuenta con todas esas necesidades de la vivienda entonces que baremo habría que ampliar probablemente la accesibilidad ya no solo a nivel vivienda sino a nivel ciudad porque son barrios que están inconexos se dían planes más que deberían intervenir en el urbanismo general de plan general de la ciudad y cómo incluir esos barrios en barrios que hay que atender urgentemente para que no pasen a ser barrios realmente vulnerables y qué iniciativas o cómo se podría empezar a enfocar para resolverlos antes de que se cree un problema si estamos de acuerdo yo creo que el problema es que estamos en un contexto en unos recursos y lo que hay que hacer es priorizar hay una diversión el otro día hicimos un ejemplo que tenemos un artículo que es sobre un artículo sobre pobreza energética entonces en Madrid el 25% de los hogares está por debajo de la pobreza o de la pobreza energética lo que era interesante es que había pues entre un 10% bueno al menos de un 8% que estaban por encima de la mediana del ingreso ya sabéis que la pobreza económica se mide es el 60% de la mediana de los salarios de los ingresos familiares la mediana os acordáis que no era la media es ponemos de la gente el fila viniese del medio por la mediana porque en el caso del dinero es menos que la mediana la mediana si tienes menos del 60% eres pobre había un número significativo de viviendas que estando sus familias con rentas por encima de la mediana pagaban más del 10% por el mantenimiento de la energía del edificio y cual es nuestra sorpresa cuando vemos que eran viviendas nuevas aunque los barrios nuevos encierran sí que encierran algunos indicadores que había que haber que ver esos indicadores entiendo yo que son de carácter local municipal tenéis que entender que este catálogo que hemos hecho es un catálogo de carácter nacional incluso lo que hicimos para el País Vasco que ya era más pequeñito ese ya se hacía un criterio multivariable que no conoce bueno es accesible en el blog miren como se accede al resumen porque lo han llevado a probar pero no ocurre los resumen de la página web de momento entonces ahí había un criterio multivariable que también es complejo de analizar porque la multivariable al final es también complicado que una sección censada no sabe si la vivienda que es de pobre es la que no tiene asesor no o no la asignación o la una brinda entonces hay otros criterios de habitación yo creo que son de carácter municipal local y es ahí donde habrá que hacer poner los barrios en orden y determinar vamos a motor un barrio con perdón es más gratos abandonarlo que con el mismo funcionamiento o sea cuanto unirlo de Narcosur es que Narcosur merece la pena no sé pues estás a decir esto es como la astronave en Apolo 11 cuando se estropea tienes en la nave lo que tienes no tienes más o sea no te puedes inventar nada ¿no? ¿se acuerdan? que estaban los ingenieros una habitación que tenemos que tener nosotros no estás en la nave a ver cómo la robaban ¿no? nosotros no tenemos más que lo que tenemos en la astronave tenemos unas financias municipales pautárgimas que si no se cambia la ley de base de régimen local no se siente la vivienda tampoco la vivienda municipal ahora mismo desaparecería la aplicación estricta de la nave de base de régimen local te quita la competencia de la ley de vivienda te quita todas las competencias la vivienda la salud todas las tránsitas pero bueno yo creo que hay que poner en orden es un tema de análisis local es una buena una buena decisión o sea yo creo que es un buen tema probablemente que sea el tema una cosa que no lo dice él la metodología que ha explicado con carácter general para toda España pues tiene las limitaciones que tiene pero yo creo que ellos es el único pero sin duda alguna es el mejor pero no es ninguna broma porque metodológicamente reúnen 61 variables que finalmente se reducen a 10 y que es el mapa de vulnerabilidad urbana del país vasco y yo creo que merece la pena conocerlo y lo que ha estado es con algo que puede parecer una broma pero desde luego es el futuro es decir que vamos a tener que hacer o que vais a tener que hacer con barrios bueno como el caso de Arcosur u otros que se queden obsoletos antes de ser terminados o los que se han terminado monocultivo tipo Valdez Partera pues probablemente tendríais que empezar a pensar como se rehabilitará en el futuro un barrio monocultivo como Valdez Partera aprendiéndolo a hacer en otro barrio monocultivo de los años 70 o sea gran tema primero que la metodología de vulnerabilidad urbana debe ser ampliada a escala local vamos a hablarlo claro a escala autonómica a escala local con aquellos indicadores que nos den la pista de que la vulnerabilidad va más allá lo digo en broma de que nos digan que el barrio liber o el barrio del centro histórico es uno de los barrios vulnerables claro con los datos que manejaba el mapa de vulnerabilidad que nos ha contado el profesor pues no podíamos llegar de alguna manera a cosas más de detalle estábamos cuando se aprecia aquí la en la entrada aquí esto ya ha salido como tantos colocados hay una entrada a en otro proyecto de investigación precisamente al proyecto este del país vasco donde lo que se hizo fue un análisis clúster de vamos de distintas variables con mi criterio de barrios es una clasificación es interesante pero claro ya ese es que el gobierno vasco quería intervenir y ya tenía una propuesta de segmentación y entonces yo lo que en cada sitio la herramienta de análisis es diferente yo creo que a lo mejor aquí primero planteas cosas el problema acá la regional que no se puede ser el problema pero acá en Zaragoza pues tú has dicho tienes las cosas antiguas y las cosas más nuevas sin hacer y alguien que le pone el orden no le cuesta eso y ya si lo estuvimos no yo como nunca he sido optimista con el dinero y yo creo que Juan tampoco conectando con lo que le dije a la compañera que sí que es verdad que estoy de acuerdo con que hay que priorizar pero eso no quita que tengamos que valorarnos que es un poco no olvidar esos nuevos barrios que van a generar problemas en el futuro ya lo sabemos y en relación con eso sí que pienso que la participación va a ser fundamental porque hay los criterios objetivos que establecemos quizá para estos nuevos barrios como decimos no sirven pero la valoración que hace cada ciudadano de su barrio sí que nos permite adelantarnos en esos diagnósticos y uno con una pregunta que quería hacer sobre las categorías y los ítems que plantea el diagnóstico cómo se valoran quién los valora porque sí que se ha nombrado la participación pero no hay nosotros lo que procuremos nosotros lo que decimos es hace falta un sistema claro para establecer la interlocución este es un sistema muy sofisticado nosotros en el libro tenemos ahora a Julio Aguacín que es sociólogo además en su barrio está una asociación de vecinos y tiene unos bloques por el polio experimental de Villavever y esa gente lo único que quiere comprar los pisos a la misma o al ministerio y lo único que quiere es que como están mal le reformen los pisos eso va a empezar o sea que claro cuando te encuentras en una situación por ejemplo de guerra o de los vecinos esto vamos a no lo quieren y ver ellos lo que quieren es un proyecto de rehabilitación del edificio que le quiten la gotera no sé qué lo que tengan y que se lo pague la administración claro si la administración la única respuesta que da que dan a los tribunales pues no hay manera posible de de aplicar ninguna cosa lógica al final los tribunales todos sabemos ¿no? que no son relativamente muy lógicos o sea eran unos peritos del ministerio otros peritos de los vecinos y tal y olvidate de conseguir lo que sea ¿no? igual consiguen por lo que diga la vista de los peritos el juez y la tacha de lo que a él le parezca y la policía tiene usted que pagar esto o el 60% o el 70% lo que sea la participación necesita de todas las partes o sea necesita de una voluntad de licitar por parte de por parte de la administración prefiero que el éxito de la operación en Zaragoza eran unas oficinas eran unas oficinas unos técnicos un acompañamiento a la gente ¿no? que no llega a la lectura y ya está ¿no? hay muchas veces hay que realojar no hay que realojar tienes no tienes y según vayamos haciendo una cosa más útil más compleja serán las cosas o sea la participación es una es una decisión entre entre muchas partes ¿no? las los vecinos propietarios que tendrán sus intereses segregados diversos contradictorios incluso entre ellos la administración que tendrá un proceso como un proyecto completamente definido bueno bastante definido la pregunta ella preguntaba creo que le preguntaba quién valora los factores de vulnerabilidad es decir los factores de vulnerabilidad los han decidido que sea el 2% por encima o el 2.500 se habéis tratado de objetividad ¿quién valora la vulnerabilidad de un barrio a la rascada que sea? en los técnicos hablamos de los indicadores de vulnerabilidad pensaba que hablabas del otro proyecto he entendido más pensaba que hablabas del otro proyecto no los indicadores de vulnerabilidad en principio la metodología inicial prohíbe de la OCDE que fue la que nos pidió que fuese el 50% de la población en paro o que tuviese no sé cuánto estuviese por debajo del salario medio el 50% o una cifra no era el 60 como en España no había datos de renta tuvimos que utilizar la población sin estudios y las carencias en la vivienda como indicadores intelectos de renta eso nos ha dado una información mejor que la que quería la OCDE nos ha dado las tres condiciones de integración la integración laboral la integración social que sería el nivel de estudios y la integración espacial que es la casa en la que vives resulta que esos tres indicadores ¿qué indicadores hemos buscado? pues se buscan unas correlaciones para buscar en su momento un tamaño ahora tenemos el problema perdón es que el problema es mucho más divertido es que cuando el paro era el 14,5% el indicador de paro era 22 cuando el paro es el 27 ¿no? o el 27 y pico el indicador de paro es el 44 sin caso una vez y media con lo cual ya hombre hay varios con más de 44% pero menos entonces se da la paradoja de cuando utilizas los valores estos tienes que tomar la decisión yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos de que a Ramón y Cajal le dieron el premio Nobel porque era fotógrafo y acuerreista aficionado entonces a lo que le importó a Ramón y Cajal no era si la desviación hacia del espectro era dos veces en media la desviación típica o no sino si se veían las ventricas ahora lo que nos importa es si lo que vemos modificando el número tiene lógica o no por ejemplo ahora que uno ya estuviera en el IGOP que hizo un catálogo de segregación social en Cataluña y ahí todos los datos tenían sentido cuando lo veía o el Lelo que era el doctor el doctor hubo el estado y lo decía esta trilógica o la trilógica ¿no? porque lo que nosotros queremos ver son estructuras o sea en el urbanismo las variables se utilizan para ver estructuras lo que nosotros queremos ver son las ventricas queremos ver el corazón el pulmón por ejemplo los indicadores se utilizan para ver cosas si con un indicador no ve nada es que ese indicador está mal entonces es una decisión del equipo ahora mismo estamos discutiendo cuál va a ser el porcentaje de paro que vamos a utilizar porque no puede ser una vez y media el valor nacional porque si utilizamos el valor una vez y media el valor nacional sale el 44% pero si utilizamos el valor de paro del 22% crítico del año 2001 es que eso está por debajo de la media nacional entonces el problema esos indicadores como somos urbanistas los utilizamos hasta que vemos estructuras con cierta recuperidad o sea que los valores que voy a poner el acento son a ojo en el mejor sentido de la palabra si precisamente como se generan así los indicadores por qué no ahora decidimos que un metro cuadrado de zona verde por habitante cumple por ejemplo uno de los indicadores el tema medioambiental por qué no preguntar por qué no hacer un criterio como se está planteando eso es lo que quería preguntar si a la hora de valorar si se cumplen con los requisitos mínimos de esos indicadores existe un criterio técnico que es lo que está explicando ahora que se decide desde los indicadores y luego existe un criterio que es subjetivo igual a mí me dicen que yo necesito un árbol y resulta que me parece que he visto tres y resulta que tengo tres y aunque los tenga están pero resulta que son tres que son de hoja caduca no me gustan quiero decir que hay una bueno claro es que ese es el procedimiento que nosotros decimos esta Madrid por eso no tiene o sea aunque luego hay un sustento a veces hay números a veces no la decisión es que se va a tomar colectivamente es suficiente y todo es suficiente de acceder a las grandes mira no lo sé a lo mejor los vecinos se equivoquen ahora mismo y deciden a faltar lo que voy y luego el decente se arrepiente pero no se va a ir ahí de ellos pues habrá que juzgar y luego esto es como aquel amigo mío que dice la mujer de mi vida se para en el inicio hola no la veo y además no era ella o sea es un inicio de saber lo que uno quiere o sea que es lo que uno necesita aunque no lo quiere la construcción de lo que queremos y necesitamos es una construcción cultural o sea que también estos procesos pueden servir para modificar para modificar decisiones son muy complicados o sea abrir también las pitas de los reyes magos y tal te puede llevar a situaciones hay que ir hacia una situación de realismo en las decisiones yo creo que sí hay que ir con la gente es que la herramienta esta está pensada para decidirle como una consensual que es el grado de satisfacción muchas gracias gracias a los que me han invitado y que esto se consigue con mi equipo pero tengo una cosa más conducida Gracias.